El árbol mágico de Pedro Pablo Sacristán Hace mucho, mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol con un cartel que decía, soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas lo verás. El niño trató de acertar el hechizo y probó con abracadabra, supercalifragilístico espiladidoso, tan tan tachán y muchas otras, pero nada. Rendido se tiró suplicante diciendo por favor arbolito y entonces se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro menos un cartel que decía sigue haciendo magia. Entonces el niño dijo gracias arbolito y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate. El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo y por eso se dice siempre que, por favor y gracias, son las palabras mágicas. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero en mi caso, sé feliz.